Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy la doctora Eli Juliana y el día de hoy vamos a ver un caso de preparación de una molar superior y colocación de provisional. Bueno, les voy a poner un poco al tanto sobre el caso. La paciente llegó con nosotros ya con una endodoncia en la primera molar superior izquierda sin poste y con una incrustación inlay fracturada. El plan de tratamiento es una corona total porcelana y lo que vamos a hacer en esta cita es preparar y poner provisional. En una segunda cita ya reprepararé para afinar detalles y angulaciones, etc. y la toma definitiva de impresión para mandar a hacer nuestra corona al laboratorio. Hay que recordar que las piezas con endodoncia quedan, como ya no tienen vida, quedan frágiles y se pueden fracturar. Entonces vamos a poner una corona total para proteger la integridad del diente. Que la mínima restauración que se debe de poner en las piezas posteriores, hablando de premolares y molares, después de una endodoncia, es una onlay, ok, para proteger las cúspides y la pieza de fracturas. Esto es de los principios detallado para las piezas dentales, es del libro de Schillingburg, se los voy a dejar ahí en la cajita de descripción para los que quieran darle una leída. Bueno, ahora sí, ya nos vamos directo con el caso. Bueno, antes de preparar la pieza, tomamos una llave de silicón, el material que utilicé fue el Spidex. Esto es para poder hacer el provisional después de haber preparado la pieza. Bueno, para iniciar la preparación, siempre empiezo yo en lo personal por oclusal. Aquí estoy usando una fresa de llanta, de diamante, de grano medio. Bueno, ahora vamos a usar una fresa de torpedo, grano medio, de diamante, que la estoy usando para redondear los ángulos rectos que deja la fresa de llanta. Estoy redondeando ahí las cúspides un poco. Entonces empiezo a desgastar ahora la parte vestibular usando la fresa en distintas inclinaciones. Cuando estoy en cervical uso la punta, cuando estoy en el tercio medio uso la parte media de la fresa y después la inclino también cuando estoy desgastando en incisal de esta manera. Ahora voy a usar una fresa de lápiz, también diamante, grano medio, banda azul, para empezar en interproximal. Hace nuestros desgastes aquí. La pieza tiene endodoncia, así que en unas partes no uso agua y no hay problema, y en otras también ahorita sí estoy usando agua. Pero cuando es una pieza vital es importantísimo que haya muy buena irrigación. Ok. Entonces ya me estoy acercando a interproximal. Estoy haciendo primero un desgaste en la parte más oclusal. Y sin acercarme al diente vecino, ¿verdad? Lo hago siempre recargándome hacia el mismo diente en el que estoy trabajando. Y ya cuando me queda una parte pequeña de tejido dental en interproximal, la retiro con una lija dentada de metal, como con esto, para cuidar la integridad del diente vecino. Entonces con esto quito el punto de contacto. También me ayudo con un explorador para retirar los restos de tejido. Y ahora sí remarco la línea de terminación. Ya que tengo la línea de terminación en todas las caras del diente, ahora estoy quitando todos los filos, dándole una redondeada general con esta fresa. También diamante es grano mediano. No me acuerdo del nombre, es como un tamborcito. Y voy rectificando cada una de las caras. O sea, no, cruzar para tener espacio. Ahí cuando muerda, que me quepa mi provisional. Y también es importante que chequen cómo fui respetando la inclinación de cada una de las caras. Siempre respetando las vertientes de cada una de las paredes. Ahora con la llave de silicón que tomamos desde un inicio, voy a quitar los excedentes, nada más para dejar la pieza que voy a utilizar, y un poquito de la siguiente para que rebase el material. Marco el lado vestibular para no confundirme y listo. Vamos a hacer el provisional con acrílico autocurable, monómero y polímero. Aquí lo pongo en el godete. Muchos me dicen que cómo, que qué, que eso irrita el diente. Simplemente siempre pongo vaselina en el muñón. Y aparte recordamos que esta pieza tiene endodoncia y se está irrigando. No, no irrita los tejidos. Hay que tener cuidado, pero siempre lo he hecho de esta manera. Llevo 20 años haciéndolo y nunca ha habido ningún problema, ¿no? Entonces, si quieren usar bisacril u otro material, pueden hacerlo. Aquí estoy mostrando la forma, una forma de hacerlo con acrílico autocurable. Ya después de que lo mezclo, lo coloco en la llave. Le pongo un poquito de aire. Ya tiene vaselina aquí la pieza y lo coloco en boca. Va a escurrir un excedente, que es el que estoy quitando así. Y lo vamos a dejar nada más unos segunditos. Y cuando lo retire, ahí está, ahí se marcó. La paciente se puede enjuagar. Y de mientras yo aquí con agua caliente lo enjuago para que vaya polimerizando más rápido. Y poderlo sacar de la llave, así. Aquí, ahí se me cayó. Pero hay que agarrarlo con mucho cuidado porque se puede deformar. Entonces, estoy siendo muy, muy delicada. Y quito de una vez, recorto los excedentes para no tenerlos que recortar con la fresa. Lo más que pueda, sin pasarme de la línea de terminación. Y lo llevo a boca. Lo adapto para que ahí siga polimerizando. Así, ahí está la mola. Listo. Lo vamos a sacar y a colocar varias veces y estar irrigando en lo que polimeriza. Bueno, ya que polimerizó, entonces me vengo al laboratorio y vamos a recortarlo y a pulirlo. Aquí estoy marcando con un color, puede ser con un lápiz también, ahí con lo que tengan a la mano. La línea de terminación para dejarlo bien recortadito ahí y quitar los excedentes. Voy a empezar con un fresón en forma de pera para quitar rápidamente todos los excesos, quedándome justo donde marqué la línea de terminación. Entonces, aparte, este fresón lo va redondeando de una vez y entonces ya me facilita mucho ahí. Como ya había quitado con las tijeras los grandes excedentes, ahorita nada más son detalles pequeños. Por eso me gusta hacerlo cuando se pueda avanzarle con la tijera ahí en el consultorio. Y ahora aquí ya nada más hago los detallitos. Después con un fresón de bola chiquito, marco un poquito ahí la anatomía, los surcos. Y después voy a, con una fresa también de, esta que es 700 o 701, voy a marcar un poco la inclinación de las crestas. Y nada más como marcar un poco la anatomía. De hecho, no sentí alto la paciente. Está bien, esto nada más es para darle un poquito de anatomía. Pero a veces es importante también, si siente alto, pues ajustar de una vez la oclusión. Y ahora sí, nos vamos al motor a pulir. Primero le doy con puliacril y un cepillo para quitar todo lo rugoso. Así de esta forma, en todas las caras, oclusal, mesial, distal, vestibular y palatino. Y ahora cambio a un fieltro que es este, para brillantar. Uso este, es de la marca Jato. Y con este vamos a empezar a brillantar. Voy a dejarlo más terso. Pueden usar también blanco España, este, y con algún fieltro, ¿verdad? Bueno, de esta manera. Listo. Y ya para el terminado, le doy con este borreguito. Este va solo, sin nada. Y ya le saca el brillo final. Entonces, es un pulido en tres pasos. También igual por todas las caras. Y listo. Ahora ya lo vamos a cementar. Aquí tengo la loseta. Lo voy a poner con cemento provisional de policarboxilato. Que se llama PCA. Y es para piezas que tengan endodoncia, como este es el caso. Así que, este, pongo una porción de polvo. Aquí también tengo por dos gotitas, o pongo una grande y una chiquita, porque a veces me falta. Sigan las indicaciones del fabricante. Pero yo así, ya me la sé por, como está haciendo el calor acá en Monterrey y toda la cosa. Voy a necesitar un chirris más. Y tengo también una batelenguas aquí ya por la mitad, para hacer presión ya cuando ocluya. Entonces, empiezo a hacer la mezcla, uniendo el polvo y el líquido, en movimiento circular. Y después lo voy a juntar con la espátula, ya que tenga una consistencia uniforme. Muy bien. Y lo voy a poner con el explorador. A mí me gusta ponerlo con el explorador, no directo con la espátula, para que no se, no quede tan cargado. Si no, yo le digo así pintadito. Y solo escurran los excedentes y así lo puedo acomodar por todas las paredes del provisional. Así que, bueno, ya estamos. Y nos vamos ahora sí a colocarlo en boca. Bueno, pues ahora sí que haga oclusión. Y que seque, quitamos excedentes. Pues eso es todo. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse a mi canal. Seguimos conectados con el corazón. Gracias.